El día de hoy vamos a hablar sobre la infertilidad tanto femenina como la masculina y estamos para ello con el doctor ginecólogo, el doctor Julio Díaz Pinillos, para poder hablar sobre los nuevos tratamientos y sobre las estadísticas que, a pesar de la importancia, el gobierno no toma la sanidad que corresponde. Doctor Díaz Pinillos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Díaz Pilar, ¿cómo estás? Efectivamente, como tú has dicho al inicio, es un tema de pareja, tanto masculino como femenino. Porque las cifras lo señalan, el 40% de problema recae en el hombre. Totalmente de acuerdo, sí, es cierto. Por eso cuando viene a la consulta siempre se dice que venga la pareja, ¿no? Porque siempre viene la mujer, le hacemos estudios a la mujer, operamos, la operamos, estudios de ovulación y el varón está como un poco así, digamos, relegado. Pero actualmente ya son conscientes, o sea, ya vienen, ya vienen y ya son conscientes que requieren un diagnóstico para hacer un tratamiento. Son responsables del 40% del problema de fertilidad, ¿no? Claro, la pareja es consciente, pero lo que justamente comentábamos al inicio de la entrevista, el Estado como tal todavía no asume la responsabilidad porque a pesar de las cifras, a pesar de las estadísticas de los últimos tiempos, aún para él no es un problema de salud pública. Es cierto. Hay que considerar que actualmente se dice que por lo menos un 18 o 20% de las parejas en edad reproductiva, que quiere decir más o menos hablando de, en Perú, de dos millones de personas que tienen problemas de fertilidad, ¿no? Entonces es un tema bastante grande, ¿no? Y tratamientos de fertilidad se hacen, porque lo que da resultados realmente es la fecundación in vitro actualmente, ¿no? Es lo que mejor resultado da y lo que da la verdadera chance de tener un hijo, ¿no? Entonces, es cierto, los hospitales públicos no cuentan con servicios. Hay hospitales que tienen servicios, como la Maternidad de Lima, tienen los hospitales de salud, pero está muy limitado aún, ¿no? Casi todos lo hacemos en práctica privada. Entonces, ahí que tenemos que luchar por eso, por el acceso a las parejas al tratamiento, ¿no? Claro, porque eso es lo que se decía al inicio, sobre todo, bueno, han pasado muchos años, se han ido perfeccionando los tratamientos, los procedimientos, las técnicas, ¿y cuál es la última que ha resultado más efectiva, de acuerdo a la experiencia que usted tiene? Actualmente, hay un tema que es importantísimo, que antes decíamos que la causa de infertilidad era problema de trompas, de problemas de esperma, y actualmente la mayor causa es la edad materna avanzada, que quiere decir que la maternidad ha sido postergada. Claro, la postergan porque, bueno, uno opta por la realización profesional. Los cambios sociales se dan y es natural. O porque simplemente lo quieren así, ¿no? Pero el reloj biológico no perdona. Entonces, la mujer tiene un reloj biológico, como el hombre también, ¿no? Pero entonces, eso se posterga. O sea, entonces, cuando ya la mujer o la pareja llega con una cierta edad, por encima de los 30, 35 años, ya sus chances de fertilidad son mínimas. ¿Cuánto se reduce el chance de fertilidad a esa edad, entre 30 y 35 años, por ejemplo? Por ejemplo, este... Que son bastante jóvenes, ¿no? De un 80% que tiene cuando tienes 20, 25 años, bajas a un 20, 25, hasta 10%. ¿Tanto así? Después de los 40 años es 10% por cada intento, ¿no? O sea, para una mujer, después de los 40 años, la única forma de... o casi una de las únicas formas de quedar embarazada es a través de un tratamiento. Sí, siempre con un poco... un tratamiento que ayude la parte hormonal, la parte física, la parte emotiva, ¿no? Es un tratamiento multidisciplinario, digamos. Y ahora se habla mucho del congelamiento de óvulos. Una maravilla. Una maravilla, realmente, porque yo pienso que le da a la mujer la verdad de la libertad. Porque antes, cuando no podés congelar el óvulo, necesitaba la pareja y congelar el embrión. Pues si la mujer está sola y no tiene pareja, entonces iba al médico y diagnosticaba que tenía miomas, endometrosis, y le decía, tienes que casarte, güey. Eso es muy difícil, o sea, fácil decirlo, pero la realidad es otra. Entonces ahora, la mujer puede ir a partir de los 30 años a congelar sus óvulos, y una vez que tiene el óvulo congelado, ella decide cuándo quiere ser madre, ¿no? Es una verdadera libertad para la mujer, realmente, ¿no? Ahora, estaba revisando un poco la información sobre las causas, bueno, de la infertilidad. Están las orgánicas, las congénitas, el estilo de vida, pero también había un último punto de la contaminación del tema ambiental. Sí, sin duda. Actualmente, el estilo de vida, la alimentación es muy importante, el sedentarismo, todas esas cosas que no van a favor del bienestar de la persona. Entonces, por eso hay que manejar mucho eso, realmente, y conforme a más a la edad, primero, que disminuir la calidad de óvulos, primero, por la edad, y segundo, porque está más expuesta a contaminantes. Entonces, a todos los tóxicos, ya sea por alimentación, ya sea por el medio ambiente, entonces, todo eso altera la calidad de los óvulos. Bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista. Puede aprovechar esta última pregunta para poder dirigirse a nuestras televidentes, para ver qué es lo que debe hacer. Sí, lo que hay que hacer, realmente, cuando quieres hacer un tratamiento de fertilidad, es buscar un centro especializado, hacer un buen diagnóstico, y como un diagnóstico, hacer tratamiento, realmente. En la actualidad, no hay cómo no lograr el embarazo. Hay que ser persistentes, insistir, y creer, realmente, en el tratamiento. Doctor Díaz Pinillos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente, no es que el tiempo nos ganó, sino que tenemos una emergencia, y por eso que tenemos una alerta informativa. Muchísimas gracias. A ti, Pilar. Gracias.